Yo le cogí miedo por la muerte de fulano No quiero que una gente me ponga la mano y yo no puedo defenderme Porque me voy a sentir, tú sabes, como que Entonces él me dijo a mí, bueno, pues si tú quieres Yo hablo con, cuando eso estaba en Bayona, había un bloque en Bayona Para decir, bueno, es punto bloque Yo te voy a conseguir trabajo allá Bueno, el fin es que me consiguen trabajo allá Y de ahí comencé entonces con la venta de narcóticos Hasta que fui después de ahí de mano guayabo Bayona Y donde me di en el tiro Y en San Juan ¿Dedicaste a eso después? Después de ahí fue a eso que me dedicaba en B ¿Y qué tiempo tú duraste en eso? Dos años y pico ¿Qué tiempo tú tienes así a boca abajo? Tienes que estar así a boca abajo ¿Años y pico? ¿Dos años y pico? Casi tres, sí Ahora yo creo que tú le expliques al público ¿Qué fue lo que te pasó? Que tú quedaste así a boca abajo de por vida Bueno, yo me fui a Asua No sé si ustedes han ido a ese sitio Yo fui a Asua por un amigo que me llevó allá Cuando el amigo me lleva allá Él tiene un punto Tú sabes que si yo vendo arroba aquí Tú no me puedes vender arrolao Mi gente, que es lo que ¿Cómo están todos mi gente? Hoy le vamos a dar la gracia Siempre por el apoyo Que siempre nos brindan a nosotros Y al canal mi gente Así que ya ustedes saben Que Dios los bendiga Hoy nos encontramos aquí con este muchacho Este joven mi gente La situación de él Miren Él está así a boca abajo No es porque él quiere Es su situación mi gente Y él está a boca abajo Es de por vida Ahora él nos va a explicar Qué pasó Cómo pasó Y qué él hizo Que llegó a esta situación A quedar así a boca abajo De por vida Cuéntame menor que lo que Bueno Mi historia comienza Ya a partir de los 15 14 años Tú sabes que los muchachos de ahora Nada más la mayoría Pensábamos en la turbulencia En la adrenalina En qué, qué sé yo qué Entonces yo le cogía Mola eso A sentirme que yo sí Y el otro no Entonces a través del tiempo Tú sabes que tu papá y tu mamá Nunca te van a aconsejar por mal O te van a tratar de quedar Por un mal camino Nosotros entendemos que sí Entonces sí Me fui por ese mal camino Comencé con la junta De los panas La fumadera Y una cosa me llevó a otra O sea Yo no te voy a decir Que yo era de Que yo sí Yo era un tigueriado Lo mío empezó Primero con el coro Después yo Después del coro Yo vi que los veía Que los panas Salían a atracar Salían hacia aquello Yo quería hacerlo también Porque yo quería sentirme Como ellos Llega a equis tiempo Que ya a mis 15 Casi 16 años Mis papás No me aguantan la casa Mis papás me dice Fulano O te tranquiliza O qué lo que Porque no podemos Haber dos hombres en la casa Y yo siempre vivía Como te digo De que yo sí Por encima de mí Dios Yo considero Siempre Dios Entonces Eso me trajo Muchos problemas En mi casa Ya hubo un tiempo Que mi papá No me pudo aguantar Y él me dijo Es que no podemos Mover dos hombres Te acomodo Te vas Yo hice la segunda Me fui Y para dónde Tú te fuiste Yo me fui Para donde los panas Tú sabes Porque los panas De una vez te acogen Al vez Como te digo Porque El guapo El que tiene el valor Nunca dice que tiene el valor ¿Me entiendes? Pero el que no lo tiene Dice que lo tiene Y trata de buscar El que lo tenga Para ser Tú sabes Las diabluras que hacen O sea Hay gente que me acogieron Porque sabía Para lo que yo daba O sea Sabían el valor que tenía Ya en ese tiempo Cuando Yo empecé ya Lo que es la rotura Yo empecé rompiendo Con rotura de colmado Y vainas así Comencé con unos panas Esos panas Yo fui guiándome de ellos De cómo hacer la cosa Ya llega un tiempo Que yo lo hago mejor que ellos Y lo que hago Es que me separo Porque digo no Yo voy a seguir con fulano Yo lo hago mejor que él ¿Para qué voy a seguir con él? ¿Y después? O sea Tú comenzaste a hacerlo solo Sí Ya aquí tiempo Ya yo lo hacía solo O sea Con otra gente O sea Como te digo Yo no era A los primeros Yo era Como dice El típico dominicano El secundero El que va En eso era yo Ya después llegó un tiempo Que yo no era el secundero Como dicen ¿Ese coro ¿Ese coro era una pandilla O era un coro normal? No Nosotros éramos un coro Nosotros no considerábamos Una pandilla Nosotros no considerábamos Nada de eso ¿Cuánto eran ustedes más solo? Como de De 20 a 30 No pasaba de ahí ¿Por una manada? No No era mucho Porque si no Si fuera así Yo hubiera tenido Un millón de gente Porque yo tenía Pila de gente Porque yo conseguía Dos pesos Y yo No entiende Ya me importaba Explotarlo Porque lo que Entra fácil Fácil se va Y nos llevamos del gusto Oiga Todo el que esté viendo esto Va a saber claro Usted consigue 100 mil pesos Mal avío Sea como sea Que lo consigue Si lo consigue mal avío Usted sabe que no le van a durar Una semana Y no es usted Que lo va a gastar Lo sabe que no Usted lo van a gastar Los panas ¿Entiendes? Porque al fin y al cabo Uno hace la cosa Y se lo va a vacilar Con los panas Lo mismo que al tiempo Cuando tú caes En una situación Como la mía O caes preso O caes en otra cosa Te abandonan Se apartan Por eso yo digo Tu papá y tu mamá Amigo quizá parezca uno O dos Tu papá y tu mamá Son los que están contigo ¿Qué pasó cuando tú te fuiste De la casa? ¿Qué hizo tu papá? ¿Salió a buscarte? ¿O te dejó en la calle? No, no Mi familia estuvo Atrás de mí todo el tiempo ¿Y tú Volviste a la casa? Yo no Porque yo cogí un vicio Que es el peor de todo Que es la adrenalina Cuando la san Cuando tú Por ejemplo No sé si tú sabes Manejar carro Motor Algo así Cuando te va duro Hay personas Que le cogen el gusto Ahí duro Y quieren seguir más duro Y por eso vienen los accidentes Entonces yo le coge el gusto Hacer ser la cosa Que no debía Me sentía que yo sí Entonces eso ¿Me entiendes? Aparte de romper Colmado Que por ahí fue Que tú empezaste Porque mataron un amigo Y así como lo mataron A él Me puede matar a mí Entonces yo le cogí miedo Al romper Le cogí miedo A que otro hombre Venga y me dé golpe Y yo no puede le hacer nada ¿Qué tiempo tú duraste Rompiendo? Como Tres años y pico Tres años y pico Tres años y pico ¿Y la cárcel? ¿No cogiste alguna cárcel por eso? ¿Por rotura? No No Yo nunca caí preso Por rotura Por Por Dí que preso Dí que así Dí que cárcel No Yo podía durar Dos o tres Máximo ¿Duraste tres años Entonces rompiendo? Tres años y pico Sí Y después de eso ¿A qué más de usted? O sea Después de que tú dejaste De romper casa Y romper colmado ¿A después de eso A qué tú te dedicaste? Tú dejaste eso definitivamente Y te dedicaste a otra cosa Yo lo dejé Yo lo dejé Y cuando yo lo dejo Dura un tiempo Que estoy achochado Que tú el que me conoce Me dice Fulano ¿Qué es lo que te pasa? Yo le cogí miedo Por la muerte de fulano No quiero que una gente Me ponga la mano Y yo no puedo defenderme Porque me voy a sentir Tú sabes Como que Entonces él me dijo Él me dijo a mí Bueno pues si tú quieres Yo hablo con Cuando eso estaba en Bayona Había un bloque En Bayona Para decir Para no ir punto Bloque Yo te voy a conseguir trabajo allá Bueno el fin es que Me consiguién trabajo allá Y de ahí comencé Entonces con la venta De narcóticos Hasta que Fui después de ahí De Mano Guayabo Bayona Y donde me di en el tiro Y en San Juan ¿Dedicaste a eso después? Después de ahí Fue a eso A vender ¿Y qué tiempo tú duraste en eso? Dos años y pico Dos años y pico ¿Qué tiempo tú tienes Hacia boca abajo? Tienes que estar Hacia boca abajo Año y pico Dos años y pico Casi tres Ahora yo creo que tú le expliques Al público ¿Qué fue lo que te pasó? Que tú quedaste Hacia boca abajo Poder por vida Bueno Yo me fui a Aswa No sé si ustedes Han ido a ese sitio Yo fui a Aswa Por un amigo Que me llevó allá Cuando el amigo Me lleva allá Él Tiene un punto Tú sabes que si yo vendo arroz Aquí Tú no me puedo vender arroz Porque entonces El arroz mío Se va a quedar Se va a quedar Trancado Y tú sabes Cómo es Para ahí Para no decir Él que es inteligente Me entiende ¿Me entiende? Yo no puedo pagar mi arroz Para vender mi arroz Para que tú Vendas arroz Sin pagar Porque entonces Me lo está haciendo El bolsillo mío No el tuyo ¿Me está entendiendo? Entonces ya Después de ahí Con la gente Que yo me fui para Aswa Atracamos a una persona Entonces esa persona Tomó ¿Cómo se dice? Replesaria Contra nosotros Y por eso vino Me dieron un tiro Etcétera ¿Quedaste así? Sí, sí, sí ¿Y cómo tú te manejas? Cuando tú tienes que ir a los años ¿Cómo tú lo haces? Si tienes que estar así A boca abajo Obligado Bueno, yo tengo sonda Y cualquier otra cosa Que yo necesite Tengo hermano mío Carlos O Balán O cualquiera de los muchachos Que paran aquí conmigo Tú sabes O mi mamá Cada la gente Que paran aquí conmigo Me ayudan Tú sabes O mi papá y mi mamá Si necesito cualquier cosa Yo los llamo a ellos Y tú sabes Yo me abrigo Me ayudan a lo poco Mucho que yo pueda Por eso le digo Padre y madre único ¿Tú padre no te ha abandonado? No, mi papá nunca me ha abandonado A mí Esa gente nunca me ha abandonado No, mi viejo Lo quiero y me lo amo No, mi papá y mi mamá No, muchachos Yo no soy yo No como cuento Sí, sígueme contando La experiencia tuya En la calle Antes de pasarte Esto que te pasó Bueno, yo pasé por muchas Porque, como te digo Dios tiene todo un propósito Dios te advierte Antes de que te pasen las cosas Ejemplo a mí Mira, en Baní Yo tuve un accidente Grandísimo en Baní Me vi al matar El motor quedó Te estoy hablando Que la goma de adelante Estaba atrás Y la de atrás No se sabe dónde fue a caer Porque nunca la he encontrado ¿Tú sentiste que Dios Te advirtió eso? Sí, yo creo que Dios Me advirtió muchas veces Me puso mucho para ti Y por eso soy conforme O sea, soy conforme con Dios En la situación que estoy Porque primero sé que Cuando tú ¿Cómo se dice? Parte madural No es envejecer Madurar Es crecer de la mente O sea Independientemente de la mente ¿Tú me entiendes? Entonces Hay cosas que te pasan No es porque Que Dios quiere que te pasen Es porque Ya tú llega un tiempo Que te la busca ¿Me entiendes? Tú sigues la cosa Y sigues la cosa Y te la busca Y si tú mirabas O sea, tú sabías Que Dios te estaba avisando Por lo que esto iba a pasar ¿Por qué tú seguiste? Que me estoy viendo Lo que te pasa Es lo que te digo A los muchachos de ahora Ellos ven papi Mami Mal Porque lo están aconsejando ¿Por qué? Ven a papi y mami mal Porque lo están aconsejando Porque tienen este trapo aquí Ahora Que ellos hagan así Que el trapo se les caiga Que ellos ven así Que miren para adelante Y luego van a decir Mierda Oh No hay control Para tú devolver el tiempo Para atrás Para tú decir Ay, cometí el tiempo Déjame devolver el tiempo Que ya no lo vuelvo a hacer Eso no existe Usted lo que tiene que hacer Es